Oye, esa canción. Oye, fue el tuve ayer que me la cantaron. No se me sale. Cántame de nuevo. Que yo me la sé. Oye, loca. Está estúpido, mi amor. Oye, hermanita. Dele. Una foto. Ahí, mírala a ella. Ella se coloca de una vez por una foto. Usted sabe que es grabando. Oh, my God. Sigan ahí modelando. ¿Qué fue? Toma, vamos, vamos. Un bailecito ahí. Es como el de loco. Oye, loco. Ven pa' acá. Suébelo, suébelo. Yo no tengo que oír a esa gente cantando. ¿Para qué? Para yo oír que la voz de ella. Es el pepbo. No sé quién es. El cubano es el pepbo de Miami. Es el pepbo. ¿Qué es el pepbo? Ya, ya, ya. Es que es raro. Es lo único que se llama. ¿Cómo le echas? ¡Ay, es que ya! I love, es que es so nubi. Una foto, muchacha. Ay, qué sube. Mira la carita oh I need to tell you how it works ¿Listos? No, no... Fue una casa Chau! Si, si, si! Si, 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 si. Si, 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 si. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!